quien sirvió como fuente de inspiración para la creación de la misma. Y es que sí, hubieron dos factores necesarios para la inspiración de Dragon Ball, una película y un protagonista, el cual se ha destacado desde aquel entonces en películas de acción. Akira Toriyama había expresado que para aquel entonces acababa de terminar Doctor Slump, y estaba pensando en qué debería hacer para su próximo trabajo serializado. Este se pasa de atrevido delante de sus amigos con una joven la cual resulta ser su prima, y como consecuencia este termina siendo castigado por su madre que resulta ser... Esta película superó dos veces y media en la venta de taquillas a su antecesora, La Serpiente a la Sombra del Águila. Así que decidí seguir ese camino para mi próximo trabajo serializado. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde nace Dragon Ball? ¿O qué inspiró Akira Toriyama a la creación de su mayor obra de arte? Si te lo has preguntado o no, no importa, porque de todos modos te lo explicaremos en los próximos segundos. Así que prepara tus palomitas y siéntate porque ya mismo comenzamos. A casi 40 años de su primer lanzamiento, no podemos hablar de mangas o animes sin dejar de mencionar esta exitosa saga, la cual ha impactado varias generaciones. Sigue y seguirá motivando por mucho tiempo. A pesar de la partida de su creador puesto a que el mismo puso su confianza y toda su fe, a quien consideró como su sucesor legítimo, Toyotaro. Y el cual hará un excelente trabajo en las próximas sagas que puedan salir en un futuro no muy lejano. Toyotaro colaboró bajo la supervisión de Akira Toriyama en la saga de Dragon Ball Super. Por tal motivo, ya sabemos por qué Toyotaro fue considerado por Akira Toriyama como su sucesor legítimo. A tan solo meses de salir su próxima saga llamada Dragon Ball Diamond, y a casi 9 años del lanzamiento de Dragon Ball Super. Hay un tema el cual muchos desconocen y son los orígenes de esta exitosa serie animada, o más bien quien sirvió como fuente de inspiración para la creación de la misma. Y es que sí, hubieron dos factores necesarios para la inspiración de Dragon Ball, una película y un protagonista, el cual se ha destacado desde aquel entonces en películas de acción. Y estamos hablando de Jackie Chan y el maestro borracho. Akira Toriyama sentía bastante aprecio por Jackie Chan, y el mismo afecto era devuelto hacia Akira, puesto a que tanto Jackie Chan como Akira se vieron inspirados en las creaciones de cada uno. Jackie Chan le había comentado a Akira Toriyama, que Dr. Slum le había servido de inspiración para la creación de sus películas. De igual forma, Akira Toriyama le había expresado a Jackie Chan que su película Drunken Master, conocida en español como El Maestro Borracho, le sirvió de inspiración para la creación de Dragon Ball. El Maestro Borracho es una película de comedia lanzada en el año 1978, basada en artes marciales y protagonizada por Jackie Chan, siendo esta una secuela de La Serpiente a la Sombra del Águila. Esta película superó dos veces y media en la venta de taquillas a su antecesora, La Serpiente a la Sombra del Águila, ambas consideradas como exitosas. Sin embargo, el mono borracho la superó por mucho. En esta película Wong Fei Hong, también doblado como Freddy Wong, que viene siendo Jackie Chan, hace el papel de un joven necio el cual no dejaba de meterse en problemas. Entre uno de los tantos problemas que se había metido Freddy Wong, este se pasa de atrevido delante de sus amigos con una joven la cual resulta ser su prima, y como consecuencia este termina siendo castigado por su madre que resulta ser su tía. Vaya sorpresa la del joven Freddy Wong cuando las vio en la casa de su padre. También se vio en un enfrentamiento con otro joven el cual en esta si gana la batalla. El joven no termina en muy buenas condiciones, sin embargo es hijo de un hombre con cierta influencia, por lo que van a la casa de su padre en busca de venganza. En esta ocasión tampoco queda muy bien parado que digamos, por tal motivo su padre se ve obligado a castigarlo o al menos eso pensaba, porque al final lo hizo más fuerte. Y esto fue enviándolo a entrenar artes marciales con su tío conocido como San Si, o también doblado como Zhou Shen. Sin embargo este es quien recibe el título de la película como apodo, el maestro borracho. Akira Toriyama había expresado que para aquel entonces acababa de terminar Dr. Slump, y estaba pensando en qué debería hacer para su próximo trabajo serializado. Tuve muchas reuniones con mi editor de entonces, Torishima-san. Dio la casualidad de que en ese momento me encantaban las películas de Jackie Chan, y había visto Drunken Master decenas de veces, como me gustaba ese tipo de cosas. Torishima-san me aconsejó que intentara hacer un manga shonen de Kung Fu, así que dibujé un one-shot llamado Dragon Boy. Eso tuvo una respuesta increíblemente positiva de los lectores, así que decidí seguir ese camino para mi próximo trabajo serializado. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue por medio de un comunicado de Bear Studio con las siguientes palabras. Queridos amigos y socios, no se entristece profundamente informarles que el creador del manga Akira Toriyama falleció el 1 de marzo a causa de un hematoma subdural agudo, tenía 68 años. Lamentamos profundamente que todavía tuviera varias obras en plena creación y con gran entusiasmo, además tendría muchas más cosas que lograr. Sin embargo ha dejado muchos títulos de manga y obras de arte a este mundo. Gracias al apoyo de tantas personas alrededor del mundo ha podido continuar sus actividades creativas durante más de 45 años. Esperamos que el mundo único de creación de Akira Toriyama siga siendo amado por todos durante mucho tiempo. Le informamos esta triste noticia con agradecimiento por su amabilidad durante su vida. El funeral se realizó con su familia y muy pocos parientes, siguiendo sus deseos de tranquilidad. Le informamos respetuosamente que no aceptaremos flores, regalos de pésame, visitas, ofrendas y otros. Asimismo le solicitamos que se abstenga de realizar entrevista con su familia. El plan futuro para la reunión conmemorativa no está decidido, le informaremos cuando esté confirmado. Les agradecemos profundamente su comprensión y apoyo como siempre. Escrito el 8 de marzo del año 2024 por Bear Studio. Una de las celebridades que dio su más sentido pésame fue su viejo amigo Jackie Chan. Él mismo se expresó mediante la plataforma china conocida como Weibo. Y sus palabras fueron las siguientes. Señor Akira Toriyama, gracias por la creación de tantos clásicos, los cuales permanecerán en el tiempo. Descansa en paz. Celebridades de todo el mundo e incluso del mundo de los deportes, se han expresado tras la muerte de Akira Toriyama. Esto ya era de esperarse si estamos tratando con el creador de uno de los mejores animes de todos los tiempos. El cual inició con el One Shot Dragon Boy. También debemos de darle las gracias a Jackie Chan. Puesto a que si no fuese por la película el maestro borracho, quizás Dragon Ball no hubiese siquiera existido. Dragon Ball hoy en día cuenta con más de 260 millones de copias vendidas en todo el mundo. Dragon Ball ha sido y seguirá siendo una fuente de inspiración para muchos creadores de manga y anime. Gracias por tantos momentos de alegría, por marcar tantas generaciones. Gracias por crear esta obra de arte. Esperamos que Dragon Ball Daima sea tan exitosa como las demás entregas. Y que sigan saliendo muchas películas y temporadas más. Aunque sabemos que nunca superarán tus versiones. Y a las nuevas generaciones que quizás nunca hayan visto a Dragon Ball. Los invitamos a que la vean. Les aseguramos que no se van a arrepentir. No olviden darle al like, suscribirse y darle a la campanita para mantenerse actualizados con nuestro contenido. Esto es Iteguimase y hasta el próximo video. Akira Toriyama 1955-2024 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.